felicitaciones como me dijiste hace un ratito nos habíamos olvidado como era esto volvió el bicampeón a quedarse con una pole en el tc felicitaciones mariano werner bueno muchas gracias ariel para vos para todos los campeones como lo dije agradecido a todo el grupo humano que me rodea a todo el fidel racing a christian nacho a puki a rené a bonchi a alan a marrón a rubito y ni hablar a los cabezas no que rodea aguda a luquitas por todo el trabajo del motor a marco la borda a bruno santoro a marcelo chonero y a todo el grupo de sponsor que la verdad que siempre lo digo son las palabras justas que uno necesita aún después de paraná cuando uno por ahí no no salió el fin de semana que esperábamos por ahí se pinche un poco y la verdad que te hacen levantar la cabeza y hemos trabajado fuerte da revancha automovilismo porque hasta ahora en paraná dejabas aquella frase y fíjate este unas semanas después no la sonrisa de oreja oreja que tenés sí creo que fue a pablo no siga pablo pablo bueno porque uno tiene que ser sincero sincero o sea cuando se equivoca cuando no le salen las cosas si bien uno puede tener una sonrisa que no no está nunca de más es bueno saber cuando se equivocó y bueno hoy ha salido todo bien como salió esa vuelta que te permite quedarte con el 1 bueno fue un poco más lento que el entrenamiento no sé si por pista por viento ha cambiado un poquito el viento y bueno cuando cerré 29 3 pensé que un canapín o alguno de los que había funcionado bien como lambiris podían doblegarlo y bueno evidentemente la pista no estuvo también como el entrenamiento aunque me parece que está más fresco ahora que en el entrenamiento así que es bueno para analizar y ver que lo que ocurrió pero bueno es cierto que funciona bien el auto pero fue una clasificación rara no porque imagino que mirabas los otros cuartos y uno veía los autos deslizar autos que por ahí salían y hacían al mismo tiempo el entrenamiento poniendo las gomas nuevas sí sí bueno el tc es así no sea muchas veces cuando creemos que la tenemos segura muchas veces nos sale y bueno también el exceso de confianza nos pasa y este es un circuito difícil raro en el cual el viento en la puesta a punto tiene mucho que ver qué lindo para empezar la copa de oro no largando adelante la serie mañana sí por supuesto va a ser necesario poder tener un gran domingo que necesitamos felicitaciones gracias a usted